Lo que verá a continuación quizá revele uno de los tantos factores del por qué la educación peruana está en los últimos lugares en Sudamérica, según evaluaciones internacionales. Y es que esta semana, policías y fiscales de crimen organizado trajeron abajo a una mafia que por años habría entregado títulos a nombre de la nación con firmas y sellos de ley a falsos profesores y auxiliares de educación. Este lote de profesionales bamba dictaban clases a niños y adolescentes de zonas rurales del país. Se logró después de esta investigación de inteligencia profesional de la policía desarticular esta nación criminal que se dedicaba no a falsificar títulos, se dedicaba a falsificar profesionales, que es diferente. ¿Qué significa? Que el título que te lo daban era un título original. Para ello fascinaban una serie de trámites, es decir, falsificaban, por ejemplo, las actas de notas, falsificaban la nómina de estudiantes, falsificaban la firma de los profesores que supuestamente los habían aprobado, de tal manera que hacían ver que efectivamente esta persona había estudiado todos los años de la carrera. Según las autoridades, esta mafia habría operado desde hace cinco años a nivel nacional y la matriz de esta fábrica de pseudo profesionales sería increíblemente la Gerencia Regional de Educación de la Libertad. Una fachada legal donde se aprobaban las plazas, enviando a estos falsos profesores a las zonas más pobres, donde no había fiscalización. Así operaba la mafia de los títulos. Son 19 objetivos que hemos tenido que funcionaban en una organización criminal de tipo 5, que es en base a redes. Han habido cuatro redes. La red criminal Los Greel, la red criminal Luis Pasteur, la red criminal Alexander Fleming y la red criminal San Martín. Por tratarse de una organización criminal muy bien montada, funcionando por varios años, las autoridades le han dado categoría 5, por su alta complejidad y porque tenía cuatro cabezas operando a la par. Por un lado estaban los hermanos Alipio Arolara y Pedro Arolara, dueños de los institutos Alexander Fleming y Luis Pasteur, ambos en Trujillo, respectivamente. Se les acusa de ofrecer, falsificar y comercializar documentos fraudulentos en varias partes del país. Ellos estarían conectados a la red de Roger Vargas Rodríguez, quien habría estado operando en la región San Martín. Jerry Vega Anguamán era para las autoridades el hombre clave, quien en calidad de funcionario de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad, reemplazaba actas falsificadas que le entregaban los hermanos Aro de los institutos, para darles el toque legal, el visto bueno y las firmas respectivas. Tú te ibas al gobierno regional y pedías el número de su título, estaba ahí. Tú te ibas al instituto a pedir su certificado de nota durante los años y los vas a encontrar, porque todo eso lo fabricaba, de tal forma que no había ninguna sospecha. Entonces, para que uno se dé cuenta la minuciosidad con que han trabajado estos delincuentes para sembrar en el norte del país una serie de profesionales que nunca pasaron por las aulas. El indignante modus operandi de esta mafia tenía un precio. ¿Se sabe cuánto cobraban por un título? Sí, 20.000 soles es la cantidad, 19.000, 20.000, 18.000, depende de la persona. Para eso tenían reclutadores, tenían captadores. Imagínate que la persona que tenía un título de esa manera decía, oye, tú nunca has estudiado, nunca te he visto que has estudiado acá. Entonces, ¿y cómo estás de profesor? Entonces, no, y le cuentan la historia y va jalando a uno, va jalando a otro y va jalando a esa gente. ¿Cuánto costaba tener un trabajo? Venía casi con un combo, el título con el trabajo. Todo por 20.000 soles. Todo por 20.000 soles. Los que han pagado un precio aún más alto son los niños y adolescentes de inicial, primaria y secundaria de las zonas rurales de La Libertad, San Martín, Ancash y Cajamarca, a quienes se les ha quitado años de estudio, perjudicando su futuro. Pero, ¿cómo se detectó a los falsos profesionales y a toda esta red? Y había quejas, puede que algunos profesores no sabían ni lo que estaban explicando. Entonces, hay padres que dicen, ¿y este cómo es posible que se supone que ha estudiado pedagogía no tenga ni siquiera las mínimas condiciones para ser profesor? Entonces, en base a esas informaciones que comenzamos a rebuscar, como nosotros decimos, a investigar y bueno, hemos llegado a desarticular esta organización criminal que estaba muy bien conformada. Era en los institutos donde empezaba la trama. Según los colaboradores eficaces, a las aulas solo asistían matriculados entre 5 y 10 alumnos, pero las nóminas figuraban 50 en distintas especialidades. Es decir, el 80% que no figuraba estaba conformado por falsos profesionales a quienes, previo pago, se les daba certificados de estudios, constancia de matrículas y consolidación de notas como si hubiesen asistido. Luego, con esa documentación, se procedía a validar las carpetas para la obtención de sus títulos profesionales. Ahí entraban a tallar los funcionarios de la Gerencia Regional de Educación. Según las autoridades, a sabiendas de ser expedientes falsos, los aprobaban para emitir luego los títulos a nombre de la nación legales. A quienes también se les investiga, es a los auxiliares de educación que ganaron plazas con presuntas irregularidades en su postulación. Nos dimos cuenta de algunos detalles que al principio no nos habíamos dado cuenta por la rapidez de la devaluación del expediente. ¿Cómo qué detalles eran? Por ejemplo, encontramos un título pedagógico que tenía la foto por encima del sello. Eso llamó nuestra atención, que las rúbricas de las firmas parecían dibujadas, también llamó nuestra atención. Ante eso, como tenemos acceso a Reniet, hicimos el cruce de información con las personas que suscribían los certificados. Para nuestra sorpresa, fue grande que las rúbricas eran totalmente distintas. Cuando se indagó en las unidades de gestión educativa en cada zona de los postulantes a auxiliares de educación, se evidenciaron más irregularidades. Las respuestas establecían que las rúbricas de las personas no pertenecían a los funcionarios, o que los funcionarios no trabajaban ahí, o que el registro del título pedagógico no pertenecía a la persona quien suscribía ese título. Totalmente los documentos no eran válidos. Personas inescrupulosas que ponían en riesgo no solo la educación de los menores, sino también la seguridad de los pequeños. Pues habría serios indicios que este tipo de mafia pudo abrir las puertas a pedófilos y hasta violadores. ¿Cuántas personas se presentaron y qué porcentaje de ellas encontraron actos irregulares? Bueno, tuvimos una cantidad de postulantes aproximadamente de 200 o 300 personas, títulos validados. Enviamos un promedio de 20 y 14 vinieron con respuestas negativas. El crimen no tiene límites. Con todas las evidencias recabadas por los agentes de la División de Alta Complejidad de la Policía, DIBIAC, y los fiscales de crimen organizado durante un año, procedieron a capturar a los presuntos integrantes de esta mafia. Entre ellos, Rafael Moya Rondo, exgerente regional de Educación de la Libertad. Chicos, buenas tardes, buenas tardes. ¿Te preocupes? La Fiscalía lo acusa por incumplir dolosamente con sus funciones, al no supervisar los títulos visados durante su gestión del 2015 al 2019, pese a las denuncias que ya existían. Quien también está detenido es Huilar Loyola Quiroz, entonces subgerente de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad, acusado de ser el encargado de dar el visto bueno a los expedientes. Otro de los capturados es Roger Vargas Rodríguez, a quien se le acusa de captar y comercializar documentos falsos en la región San Martín. En total son 17 detenidos, entre ellos también los hermanos Alipio y Pedro Aro, cabezas de los institutos. ¿Me podemos traer la orden? Sí, a la Fiscalía de la Fiscalía, ahorita le he traído a la institución. Lo que más preocupa es que aún no se sabe qué cantidad de niños y adolescentes han sido víctimas de estos falsos profesionales, ni en qué otras zonas del país está enquistada esta mafia. Solicitamos una entrevista con algún representante del Ministerio de Educación, pero no obtuvimos respuesta, y nuestros niños y adolescentes y padres de familia merecen una explicación por parte del Estado. La DIVIAC y la Fiscalía de Crimen Organizado han descubierto que algunos pseudoprofesores no tenían ni primaria completa, otro que convivía con una de sus alumnas, una menor a la que embarazó. No sabemos cuántos niños y adolescentes están a merced, no sólo de los malos educadores, sino de violadores, pedófilos y maltratadores. El hilo de esta gran madeja de corrupción recién está siendo descubierta. Urgen respuestas del Ministerio de Educación, medidas drásticas y eficaces desde el Estado.